La Torre en la Plaza PNC, ubicada en el centro de Pittsburgh, Pennsylvania, es la sede de la oficina comercial del Grupo de Servicios Financieros PNC. La estructura de 52 pisos y 256 metros de altura es un símbolo de la visión del futuro de PNC y su capacidad para establecer el estándar de sustentabilidad. Una vez finalizada en 2015, la Torre de 457.200 metros cuadrados fue nombrada el rascacielos más verde del mundo. La Torre en la Plaza PNC es el epítome del éxito en la sustentabilidad del diseño y el desempeño de la construcción. Todo comienza con un único e innovador acristalamiento de doble cortina, tanto en el exterior como en el interior. La capa de vidrio exterior refleja el calor y ayuda a reducir la cantidad que ingresa al edificio, lo que mantiene el interior más fresco y reduce la necesidad de aire acondicionado. El acristalamiento exterior ayuda también a mejorar la iluminación del edificio, al hacer que la luz natural llegue más profundamente al interior, reduciendo así la necesidad de iluminación artificial durante el día. Las capas interiores trabajan juntas para proporcionar iluminación, comodidad y rendimiento energético óptimos para el edificio. Este concepto de diseño de alto rendimiento ayuda a mejorar la eficiencia general del edificio y reduce su huella de carbono. Este diseño también tiene otro propósito, que los ocupantes se sintieran como si estuvieran trabajando en un parque y tuvieran una conexión con la naturaleza. La fachada transpirable y las puertas corredizas del interior ayudan a lograr precisamente eso. Para reflejar el compromiso de PNC de lograr el grado más alto de sostenibilidad, la torre en la Plaza PNC tiene la certificación LEED Gold del Consejo de Edificios Verdes de Norteamérica e incluye varias características sostenibles, como iluminación de bajo consumo, accesorios de plomería que ahorran agua y techos verdes. Estas características ayudan al edificio a reducir su impacto ambiental, ahorrar energía y recursos, aumentar el rendimiento del edificio y mejorar el bienestar de los empleados. La torre en la Plaza PNC ha establecido el estándar para el diseño sostenible al mismo tiempo que eleva el estándar para la experiencia de los empleados y visitantes a través de su diseño de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. El edificio te hace sentir conectado con el exterior mientras trabaja con ese entorno, utilizando vidrio para ayudar a mantener a sus ocupantes seguros, cómodos y productivos. En vitro, juntos vemos más allá.